Los 6 mejores calcetines para hombre que debes tener en tu armario. Compré estos calcetines cortos invisibles para hombre de waiter y me han dejado impresionado. Son muy respirables y antideslizantes, lo que los hace perfectos para llevarlos durante todo el día. Además, están hechos con algodón de alta calidad, lo que garantiza una gran comodidad. Me encanta que sean invisibles, ya que se combinan perfectamente con todos mis zapatos y toda mi ropa. Son una excelente compra para hombres que buscan calcetines cómodos y de alta calidad que no llamen la atención. Totalmente recomendados. He estado buscando unos calcetines cómodos y de buena calidad durante mucho tiempo, y finalmente he encontrado Cautblor 12 pares de calcetines de corte bajo. Este paquete contiene calcetines en diferentes colores, blanco, gris y negro, lo que me da opciones para combinar con distintos conjuntos. Están hechos de algodón, por lo que son muy suaves y transpirables. Además, se ajustan perfectamente en los pies sin resbalar ni apretar demasiado. Definitivamente recomiendo estos calcetines a cualquier persona que busque comodidad y practicidad en su ropa diaria. Los calcetines y caros se han convertido en mis favoritos en cuanto a ropa deportiva se refiere. Son cómodos, suaves y resistentes, ideales para correr, andar en bicicleta o para el trabajo. Han sido diseñados pensando en la comodidad, por lo que incluyen en su fabricación una tecnología antiampollas que evita que se formen ampollas en los pies después de horas de ejercicio o trabajo. Aparte de todo, sus diseños divertidos le dan un toque de alegría a cualquier atuendo. Definitivamente, recomiendo los calcetines y caro para cualquier aficionado al deporte o para cualquier persona que busque comodidad en su día a día. Me encantaron los calcetines Puma 231.011.001. Son cómodos, suaves y perfectos para deportes de alto impacto. No se deslizan, lo que me permitió concentrarme en mis entrenamientos sin tener que preocuparme por ajustarlos constantemente. Además, el diseño es muy moderno y elegante, por lo que también son geniales para usar día a día. La calidad del material es excelente, por lo que sé que durarán mucho tiempo. En general, recomendaría estos calcetines a cualquier hombre que busque un calcetín de deporte de alta calidad y confortable. Los calcetines FM London son los mejores que he comprado en mucho tiempo. Son suaves y cómodos gracias a su algodón rico, y los antideslizantes los hacen ideales para hacer deporte o simplemente caminar por la casa sin resbalar. Además, el paquete de 12 es perfecto para tener suficientes calcetines en el cajón sin tener que preocuparme por comprar más durante un buen tiempo. Recomiendo altamente estos calcetines para cualquier hombre que quiera comodidad y calidad en sus pies. He comprado los Topline 12 pares de calcetines tobilleros, tanto para hombre como mujer, y son geniales. Los calcetines son de buena calidad y muy cómodos, además, vienen en una variada gama de colores y patrones. Son cortos por lo que se ajustan perfectamente a cualquier tipo de zapato. Se ajustan bien y no se resbalan. En general, estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquier persona que necesite un conjunto de calcetines de calidad a un buen precio. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!